Por todo el humo. Mira el genio sobre el humo, ¿no? Ahí está. El genio que está elevado ahí sobre el humo. Pues nos quedamos ya con el sonido para no perder detalles de esta comparsa. Y encima que algo ya de tanto trabajar yo sé de otros genios en otros lugares que se cansan de nunca hacer nada. Pero en esta tierra no se queda ni aquí con tantos poedas que no se han dado por aquí. Ser originales, las nuevas ideas que por carnavales todo se renueva. Un poco por aquí, otro por allá todo esa mano del ingenio carnaval quiero conocer, quiero comprobar que lo que se siente cuando salgo a cantar y como soy un genio que aparezca cinco más que hagan detenores pa' lo que quiero montar cuerda de segunda forma el ágil para atrás y un par de guitarras y otro más pa' puntear y otro más pa' puntear El bombo en la calle, el tramo completo Cuidado que esta tierra es un revuelo La posea una La posea una y el arma en la mano nos viene de cura a los gaditanos a los gaditanos a los gaditanos a los gaditanos que a falta de otra no las higieníamos que a los gaditanos 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 ¡Suscríbete al canal!